Vamos a hablar ahora del hogar Santo Domingo, el hogar de reposo y estadía de muchas personas ya de avanzada edad, un hogar de ancianos que los atiende, los cuida y siempre se destacó por buenos comentarios. Inclusive hace poco cuando la situación en el hospital psiquiátrico era bastante alarmante, muchos de ellos fueron trasladados hasta este punto, es un lugar de referencia. Sin embargo, ahora esta situación pone en el ojo de la tormenta al hogar de ancianos Santo Domingo, porque una mujer de menos de 70 años habría sido víctima de abuso sexual. ¿Quién habría sido la persona que abusó de ella? Un funcionario durante el fin de semana. Son cinco los hombres que no son licenciados, pero que sí son capacitados para este tipo de atención a personas mayores. Estuvo cerca suyo el fin de semana pasado. El Ministerio de Salud dijo que ya se presentó una denuncia a la policía, también a la fiscalía, y ahora se le está dando un soporte psicológico a la señora, que con todo lo que le pasó, pudo dar algunas características físicas de la persona que habría abusado de ella, pero no pudo identificarlo plenamente. Complejo Santo Domingo es una institución que alberga a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Ellos viven, reciben acá con nosotros. En el lunes a la tarde se percatan de un hecho probable, de una agresión hacia una de las usuarias. Entonces dan aviso a la gente de enfermería, dan aviso a la médica de guardia, y se activa todo el sistema correspondiente. Inmediatamente nosotros procedimos a hacer el aviso. Nosotros tenemos dos guardias de seguridad, que son de la policía, a través de ellos a la comisaría 12, y también la médica de guardia, mediante el teléfono, se comunicó con la fiscal de turno, que es la doctora Silvia González. Hicimos las denuncias correspondientes, y ahora mismo la fiscalía está tomando también todas las declaraciones correspondientes. Ellos el martes ya vinieron a llevar todos los informes, todo lo que corresponde al caso. La paciente se trasladó primeramente al hospital materno infantil, donde se le realizó el peritaje correspondiente. Actualmente ella está estable, está bajo contención psicológica. Para nosotros es sumamente importante que el hecho, para todo el ministerio, es sumamente importante que el hecho sea esclarecido, y que tengamos el resultado que corresponde. ¿Estamos hablando de una persona rescatada en estado de vulnerabilidad, o es una persona que por su condición de tercera edad fue traída por su familia? ¿Es una persona con familia o sin familia? Todos los usuarios, nosotros le llamamos a las personas que están acá institucionalizadas con nosotros, son personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad, por el hecho de que muchos de ellos no tienen familiares o gente que les cuide, entonces son traídos a través del IBS, que es el Instituto de Bienestar Social, ellos ingresan por ese medio acá a nuestro hogar. Gracias.